Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bendecida tarde, bendecida noche para quienes más tarde a través de YouTube nos van a escuchar. Bendecido día para quienes lo van a hacer en el transcurso de mañana o en otra oportunidad. Muy contento de estar de nuevo compartiendo con todas y todos ustedes. Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Hoy vamos a hacer un programa, como siempre, con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar, del Espíritu Santo, a que siempre llamamos para que nos ilumine, nos guíe y nos acompañe en este momento o en este programa que a partir de este momento se inicia a través de la emisora católica del Táchira y que lleva por título Súbele volumen a tu fe. Me acompaña en la parte técnica Mariales Navarro. Bienvenida, Mariales. Que Dios le bendiga, le anime y bueno, que todo le salga de la mejor manera. Por aquí quienes hablan, René Silva, certificado de locutor 33.819 y locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a proclamar que Cristo resucitó, que si nos caemos o nos hemos caído en un momento, pues lo que tenemos que hacer es simplemente levantarnos y continuar hacia adelante. En este programa, pues vamos a encomendar a todas las personas que están pasando momentos difíciles. Vamos a hacer algo de oración más tarde por esa necesidad, hermana y hermano, que usted necesita en este momento. Hay tribulaciones, todos pasamos por ellas. Nadie queda excepto de ellas. Pero vamos a pedir por quienes están en los hospitales, en el Hospital Central, en el Hospital de Seguro Social, en alguna clínica, en alguna medicatura, o quienes están en sus casas guardando reposo por alguna enfermedad. Así que este mensaje, entiéndalo, hermana y hermano, es Cristo Jesús quien le está diciendo en este momento, usted no está sola, usted no está solo. Aquí estoy yo para acompañarlas. Dios nos usa para que le transmitamos a cada uno de ustedes lo que Él les quiere decir o lo que Él nos quiere decir. Así que mucho ánimo, mucha fortaleza. Quiero, iniciando prácticamente el programa, vamos a tener un audio por ahí también de Monseñor Raúl Méndez Moncada sobre lo que tenemos que hacer cuando vamos a la capilla o a la iglesia, ingresamos a la iglesia, siempre en el común saludamos hasta el gato, para no nombrar siempre al perro, al sacristán, al corista, al que limpia, al que acomoda, al de la cofradía, al del grupo, al del otro, al del tal, al sacerdote, para aquí y para allá. Pero no saludamos nunca al dueño de la casa. Siempre lo dejamos para allá de último, a veces ni de último, porque a veces hasta nos vamos y ni siquiera fuimos capaces de decirle Señor, aquí estoy, aquí vengo a darte gracias y si no sabe decir gracias, pues al menos a pedirle, pídale, aunque sea algo, para que Él diga, bueno, aunque sea, me tomó en cuenta porque me vino a pedir algo que es lo que comúnmente más hacemos nosotros, pedir más poco agradecer. Pero que eso no sea en la vida de nosotros, tenemos oportunidad de corregir. No podemos quedarnos siempre ahí en el de que cometemos los errores, que no hacemos las cosas bien, sino no, al contrario, decir Señor, perdóname. Y hoy, a partir de hoy, ya sé, cada vez que vaya a la Eucaristía, cada vez que vaya a tu casa, lo primero que tengo que hacer es ir a saludarte, hablar contigo, gracias Señor, aquí estoy Padre, gracias. Y bueno, si tiene alguna necesidad, pues se la pide, porque Él está abierto para eso y nunca a nuestro Señor Jesucristo lo molesta para nada que le pidamos, al contrario, o sea, pídeme, pídeme y se os dará. Aquí tengo unas notas muy importantes y pues las queremos compartir con todas y todos ustedes. Dice lo siguiente, la derrota como la victoria dependen de nosotros mismos. Dos, el cuerpo es reflejo de la mente. Tres, piensa siempre bien para tener buena salud. Imagínese lo que influye, o sea, piensa bien para tener buena salud. Usted se preguntará, pero ¿por qué será que me la paso todo el tiempo? Ay, todo el tiempo me duelen las piernas, todo el tiempo me duelen los brazos, todo el tiempo me duelen los dedos, todo el tiempo me duelen las uñas, todo el tiempo me duelen la cabeza. ¿Pero qué será? ¿Pero qué será? Bueno, hoy le estoy dando, amiga, hermana y hermano, algo por lo que a lo mejor muchas veces nos enfermamos y no nos damos cuenta, porque es que vivimos con la parte negativa, pensando en que se nos quema el arroz, pensando qué hacen los demás, nos metemos en las cosas que no nos importan y así sucesivamente. Entonces, piensa siempre bien para tener buena salud. Así que le estoy dando un dato para que si usted se preguntaba, pero ¿por qué es que siempre me duele todo? Pero esa quejadera para aquí y para allá es que no puedo caminar. Ay, ¿será que alguien me puede traer una, porque es que un palo para sosténerme con él, porque es que me duele todo? Bueno, piensa siempre bien para tener buena salud. Perder no es siempre estar derrotado. La buena lectura alimenta el entendimiento. El que ama es paciente y servicial. Por cierto, más tarde vamos a hablar algo sobre las parejas. Si usted es amiga, amigo, está casada, está casado, tiene su pareja, está de noviazgo, ¿cómo mejorar la relación de pareja? Quizás en este momento usted dirá, uy, eso me cae como anillo al dedo, porque ahora estoy pasando una situación, una crisis en mi relación de pareja. Bueno, más tarde vamos a hablar al respecto. El que ama es paciente y servicial. Ya lo comentamos. Solo el amor es creativo. Todos los caminos llevan al mismo punto. O comienza lo que somos. No le tengas miedo a la verdad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces le tenemos miedo a la verdad, huimos de la verdad, nos da pena decir la verdad y entonces vivimos ahí en un laberinto que nosotros mismos nos inventamos. Lee más y haz de tu libro un amigo. No había presentado, por cierto, mis patrocinantes. Este programa Súbele Volumen a tu Fe es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, el Espíritu Santo, San José, San Miguel Arcángel. Ellos forman parte de los patrocinantes exclusivos de Súbele Volumen a tu Fe. ¿Qué tal si nos escuchamos ya un bello tema, mi estimada? Sí, y qué mejor que hacerlo con esta canción que nos va a alegrar la vida y que da el recomienzo a este nuevo Súbele Volumen a tu Fe que es Palabra, Oración y Catequesis. La palabra lleva, o la canción, perdón, lleva por título Jesús es mi pastor, nada me faltará. Pero lo vamos a escuchar en un estilo que seguro usted se ha quedado un poquito así como uy, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Es que queremos animarnos. Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre fue alegre. A veces hay una canción que dice la gente dice que el católico es aburrido. No, para nada. Lo que no hay que ser es desordenado. Una cosa es decir, yo no soy aburrido, pero tampoco es yo no soy desordenado. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe que es Palabra, Oración y Catequesis. Palabra, Oración y Catequesis a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Estamos presentando Súbele Volumen a tu Fe y ahí escuchamos, por cierto, este tip en voz de mi amigo y hermano sacerdote, el Padre José Lucio León Duque. Él es el párroco de la Catedral. Saludos allá para toda la gente de la comunidad de Catedral que, por cierto, el Padre Lucio está haciendo excelente trabajo allí en las misas, con las comunidades y allí también, por supuesto, en la Catedral. Igual que el diácono, el diácono José. También abrazo, saludos, porque hace un buen complemento ahí con el trabajo que realiza el Padre José Lucio León Duque. Y también aprovecho para destacar un buen trabajo que está haciendo el Padre Omar Mora. Él es el capellán, él es capellán aquí y de la capilla Virgen de Coromoto. Y también él es el párroco de Macanillo. Hace un trabajo muy bueno el Padre Omar Mora y ese esfuerzo que hace por ir todos los días, bueno, por estar siempre pendiente allá de esa comunidad de Macanillo y por estar también pendiente aquí de la capilla Virgen de Coromoto que está al lado del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Así que para el Padre Omar Mora también nuestra felicitación y siga con ese entusiasmo por hacer las cosas cada día mejor para Cristo Jesús. Hablábamos hace rato, Mariales, sobre la relación de pareja. Poco nos cuesta a veces como reconocer que las cosas no funcionan bien o como que si tenemos una dificultad en esa relación de pareja nos quedamos como aturdidos o no hay un entendimiento palpable o un entendimiento que nos lleve muchas veces a solucionar cualquier problema o dificultad que es normal que se presente en la relación de pareja. Entonces, hemos hablado y se ha comentado y se ha dicho muchas veces pero simplemente lo tomamos como un decir que el amor es como una planta hay que regarlo todos los días pero ahí nos quedamos simplemente nos imaginamos creo que cuando alguien nos dice esa parte nosotros simplemente nos imaginamos que tenemos que tomar una planta regarla o nos imaginamos que es que a la pareja le tenemos que colocar ¿cómo se llama? la de rociarla eso tiene su nombre se coloca el agua para rociar las plantas la regadera exactamente y resulta que nos imaginamos que es que tenemos que agarrar a la pareja y echarle agua con la regadera y eso es cultivar sembrar o regar el amor no nada que ver entonces hoy por cierto vamos a organizarnos ¿cómo está mi relación de pareja? ¿va bien? ¿va mal? espero que usted hermana y hermano no sean de esos que que hoy dicen es que mi pareja es como mi hermana o es que mi parejo es como mi hermano espero que usted no sea de de esas personas porque honestamente las cosas van como como demasiado mal fortalecer el amor de pareja no podemos dar de lo que no tenemos en nuestras vidas si no tenemos amor no podemos dar amor ¿qué quiere decir? que ¿cómo le voy a dar amor a mi pareja si yo ni siquiera me amo a mi mismo entonces comencemos por ahí amese usted misma amese usted mismo y luego cuando usted ya tiene seguridad de quererse a sí misma o a sí mismo pues va a tener sobradas razones para darle amor a esa persona que tiene a su lado pero es que a veces ni siquiera nos queremos nosotros mismos pues que vamos a darle amor a esa persona que está al lado sino que simplemente vivimos buscándole los defectos buscándole los errores es que usted sí es que usted sí ronca es que usted es que usted sí le queda fea la comida es que usted o sea no hay nada bueno ay usted sí la ropa de milagro medio medio le quedó a todo lo vivimos buscando entonces los errores los errores y nunca somos capaces de decirle a esa persona que está a nuestro lado que está haciendo las cosas bien o de la mejor manera sino todo es negativo 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 y esa persona pues acostumbra a que le digamos las cosas como son San Juan Pablo II Dios es amor lo conseguimos en Juan capítulo 4 versículo 16 que bien amar hasta la muerte o hasta el fin ah que bien muchas gracias Mariales y por cierto ayer celebramos ese día especial de San Juan Pablo II y que bueno que aprovechemos el momento para decirle a San Juan Pablo II que intervenga en nuestra relación de pareja que intervenga en nuestra en nuestro trabajo que intervenga en nuestra querida patria Venezuela que intervenga en la paz del mundo que intervenga en todos nuestros proyectos y en todos nuestros planes San Juan Pablo II es y será inolvidable su calidad humana espiritual bueno todos los todo lo que le podamos dar y colocar de adjetivos son siempre los mejores y volviendo al tema entonces de la relación de pareja pues tenemos que animarnos a que a que cambiemos a que dice llenar los vacíos de todo punto de vista como pareja y no volver todo un conflicto que era lo que estamos hablando hace poco volvemos todo un conflicto o sea es que dejó la toalla en la cama es que usted no se quema o sea todo lo volvemos un conflicto se pasó una pizquita de sal a la roja y no formamos tremendo y ya lo había comentado antes que que cuando algo sale mal eso le caemos le lanzamos el mundo encima a esa persona pero cuando hace algo bien no somos capaces de decirle uy usted parece la de Masterchef así sucesivamente o sea es siempre nos 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 damos duro pero en el sentido de de ofendernos de hacer las cosas mal entonces bueno hermana y hermano usted está escuchando este programa hoy y si uy quien me mandó a colocar la radio bueno dígale al Espíritu Santo porque él es quien está hoy dirigiendo este este programa le comentaba Mariales fui antes de iniciar el programa a hablar con el Santísimo Sacramento del altar pedirle que me inspirara y por supuesto al Espíritu Santo que cada palabra que saliera de mi boca para para animar y fortalecer a mis hermanos y hermanas que están allá en la radio están en sus casas en los vehículos en sus trabajos pues quizás muchos desanimados quizás muchos tristes quizás muchos que no saben ni para dónde agarrar quizás muchos que dicen pero por qué estoy yo aquí en un hospital qué habré hecho yo por qué será esto a veces no entendemos las cosas y queremos buscar un culpable como siempre lógico que al primero que le echamos la culpa de todos a Dios pero no hay cosas que que nosotros mismos hermanas y hermanos pues nos las buscamos si yo me fumo dos cajas de cigarrillo al día pues qué puedo esperar tengo que en un momento ir a parar a un hospital entonces no puedo si yo tomo licor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y me tomo no sé cuánta cantidad pues lógico que en algún momento voy a parar a un hospital y así sucesivamente cuando hago cosas contra mi cuerpo cuando no me cuido cuando no hago deporte cuando no no analizo situaciones de de confort de mi vida de mi ambiente cuando no cuido mi salud con las comidas grasosas cuando solamente me la paso todos los días con frituras 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 bueno algún momento ese organismo me va a llevar a que tengo que ir a un hospital entonces muchas veces nos preguntamos pero por qué estoy aquí en este hospital bueno a veces porque nosotros mismos somos los 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 inventores los que no nos cuidamos y por eso pues pasan las cosas creo que ya es el momento para que disfrutemos otro tema mi estimada Marielis vamos a escuchar esta canción y quiero que se la disfrute la cante allá en su casa y si quiere se arrodilla y le da gracias a Dios gracias Señor perdóname porque a veces soy soy tan mal agradecido a veces me porto tan mal a veces hago las cosas tan mal a veces te ofendo de una u otra forma a veces no cuido mi relación de pareja a veces le falto el respeto a mis padres a veces soy también incomprensible con mis hijos a veces nadie me puede mirar porque entonces ya estoy parezco un canino y así sucesivamente entonces vamos a agradecerle a Dios arrodíllese allá en su casa si lo quiere y si quiere compenetrarse hoy con este programa que es de Cristo Jesús para cada una y cada uno de nosotros te agradezco Señor lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira René Silva recarga tu fe con palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira es súbele volumen a tu fe ya sé cuánto que de verdad no le subimos volumen a la fe las cosas no se pueden quedar simplemente en un en un en un nombre es en realidad estoy haciendo lo que puede o el objetivo de lo que quiere decir el programa el volumen de mi fe de repente está tan bajito tan bajito que que ni yo mismo me escucho bueno hermana hermano hoy llega el momento para para tomar las riendas de la fe para decir desde hoy mismo voy a comenzar a subirle volumen a la fe y muchos se preguntarán cómo hago para subirle volumen a la fe es que tendré que gritar o algo por el estilo no nada que ver es tener fe y justo en la palabra nuestro señor jesucristo nos dice que si tenemos fe al menos como un granito de mostaza le decimos a la montaña que se mueve y la montaña se moverá usted sabe ha tenido alguna vez en su mano la una semilla de mostaza si bueno por cierto yo he querido un día aplicarlo en la catequesis entregarle a cada niño y a cada persona la semillita de mostaza o en una misa que trate sobre justamente el evangelio sobre la semilla de mostaza para que la gente cuando la tenga en su mano porque es que a veces creemos que lo que Dios nos pide es mucho cuando se nos habla de los 10 mandamientos como que son 5 millones de cosas que nos piden Dios y apenas son 10 pero si usted resume esos 10 mandamientos lo quiere hacer más fácil dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo si usted ama a Dios y ama al prójimo pues lo va a hacer bien porque usted no va a robar usted no va a matar usted no va a estar calumniando entonces amo a Dios y amo al prójimo pues es fácil la tarea a veces es la oscuridad la que nos coloca las cosas difíciles y nos pone ahí nos nos coloca como en el boxeo contra la cuerda y ya sentimos que nos viene un golpe fuerte que nos va a dejar completamente noqueados y no nada que ver entonces a animarnos a subirle volumen a la fe y hablaba entonces de que la semilla de mostaza es la mitad prácticamente de un grano de arroz si mariales ven entonces tan poquito que nos pide nuestro señor jesucristo pero quizás muchas veces no 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 alcanzamos a captar o sea escuchamos las cosas suele volumen a tu fe ay mira tan bonito señor hombre pero no alcanzamos a captar pero por qué cómo está el volumen de mi fe con Dios con mi familia con mis cosas y tiene que ver la fe también con mi familia porque cómo me estoy portando con mi pareja con mi esposa con mi esposo cómo me estoy portando con mis padres cómo me estoy portando con mis hijos cómo me estoy portando en mi comunidad y quiere decir entonces que la fe la cargo tan baja que no alcanzo a escuchar nada de lo que está a mi alrededor y por eso todo es fracaso por eso mi casa es un hervidero donde llego y todo el mundo se tira piña el uno con el otro pelea las ollas para allá el otro por acá bueno las palabras se van de tú a tú el uno le dice al otro una más el otro menos y así sucesivamente entonces es muy fácil nos dice Dios apenas tengan fe como una semilla de mostaza ya les estoy comentando que es la mitad de un grano de arroz entonces es tan poquito y si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza si usted está enfermo o enfermo usted le va a decir a esa enfermedad que se vaya de su cuerpo o a esa persona que usted puede ir a visitar a un hospital y usted le dice enfermedad váyase váyase de este cuerpo sálgase de este cuerpo váyase ya te lo digo en nombre de Cristo Jesús y la enfermedad se va a ir pero resulta que nosotros la gente dirá uy como me lo ocurre que yo va a hacer si es que va a ser yo capaz ni que yo fuera este no sé qué más o para eso hay que ser santo porque eso es lo otro que siempre creemos que para estar cerca de Dios es que yo soy pecadora es que yo soy pecador y por cierto aprovecho de contar una historia Mariela usted no la ha escuchado que la he comentado muchas veces aquí en este programa de que el hecho de que uno esté aquí no es que nosotros somos más santos que los que están allá yo siempre le coloco ejemplo a la gente es que estamos cinco millones de personas en un lugar y llegó nuestro Señor Jesucristo y dijo necesito un pecador que me sirva y todo el mundo comenzó a mirarse hacia los lados un pecador un pecador Mariela usted no sabe dónde era un pecador no no yo no sé vamos a esperar a ver quién llega el otro supuestamente no había pecador o a veces a uno le cuesta reconocer que somos pecadores entonces yo simplemente levanté la mano a un pecador aquí estoy yo Señor ven y sírveme y por eso entonces pero a veces la gente cree que es que para estar cerca de Dios para pertenecer a la Cofradía del Santísimo a la Legión de María al otro grupo a los de Maús al de no sé qué más hay que ser santo Dios lo que quiere es llamarnos para que nosotros nos purifiquemos y digo nos purifiquemos para que cambiemos nuestra actitud cómo me estoy comportando con el prójimo con mi familia con mis hermanos cómo lo estoy haciendo como padre como madre como hijo como trabajador porque a veces hacemos las cosas mal y por eso es que nos sale todo mal quiero aprovechar que ese es el lema y siempre recuerdo por cierto en este programa a quien fue mi formador espiritual a Monseñor Raúl Mendes Moncada que sé que tengo la y doy la firmeza de que es un santo que está en el cielo un hombre que está en el cielo al igual que el siervo don Lucio y de Monseñor aprendí a amar la Eucaristía yo tenía 13 años cuando llegué a la iglesia San Juan Bautista de la ermita y de Monseñor Méndez aprendí muchas cosas y yo he querido todo lo que he aprendido pues transmitirlo porque no nos podemos tampoco quedar que yo voy hago un diplomado hago un seminario aprendo 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 pero todo no yo soy el único que sé aquí aquí más nadie sabe o sea estamos cometiendo errores al contrario deje semillas así como la dejó Monseñor Raúl Mendes Moncada en muchos sacerdotes seminaristas religiosos laicos bueno hoy en día esa parte es importante y de Monseñor Méndez lo que decía aprendí el amor a la Eucaristía yo recuerdo que esa enseñanza de Monseñor fue tan grande que cuando el padre de Lucio por cierto fue el párroco en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto yo tuve la oportunidad durante 3 años de dirigir la Hora Santa allí en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto luego un tiempo también aquí hacíamos la Hora Santa en la capilla de Virgen María de Jerusalén que está al lado de Radio Natividad escuchemos este audio importante que tenemos que hacer cuando vamos a la Eucaristía pero vamos a escuchar en voz de Monseñor Raúl Mendes Moncada y luego bueno pues terminamos de dar ahí un poquito la explicación la importancia es la siguiente resulta que en el Santísimo Sacramento de la Tal está Cristo en su persona con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad en las otras imágenes por ejemplo de San Antonio de San Francisco de cualquier otro santo está la imagen no más la imagen de madera o de bronce o de cualquier otro material pero la imagen como tal de Cristo en personas con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad está en el Santísimo Sacramento del altar y entrar en una iglesia saludar a todos los santos y no saludar el Santísimo como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa que entonces quedaría eso medio trunco medio medio no sería completo ni sería bien visto porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento del altar bueno ahí lo escuchamos en voz nada más y nada menos que de Monseñor Raúl Mendes Mocada la importancia del Santísimo Sacramento del altar del por qué cuando ingresamos a la iglesia a la capilla lo primero que tenemos que hacer es ir y saludar al Santísimo Sacramento del altar que está donde en el sagrario y ojalá que usted hermana o hermano no sea de esos que dicen ah en la cajita ay no o sea de verdad que a veces nos falta mucha pero mucha catequesis aprender mucho de Dios y ya sabe que más nunca en su vida debe llamar cajita es el sagrario ahí donde está Jesucristo vivo y presente en Eucaristía y escuchamos bueno estas palabras hermosas de ese gran amigo recuerdo palabras ahorita de Monseñor Raúl Mendes Moncada cuando uno lo iba a visitar o a compartir con él y ¿qué dice el amigo? esa era la parte que identificaba a este gran hombre sacerdote y lo bueno a lo que quiero ir con todo esto que que eso es lo bueno de hacer cosas buenas valga la redundancia o sea no pasar en la vida como si nada ya Monseñor tiene cinco años de haber partido de este mundo y y le recordamos como si fuese ayer o antier y es un hombre que vivirá siempre por sus enseñanzas como buen sacerdote vivo y presente en la mente y en los corazones de muchas personas aprovecho para saludar a un oyente que en cualquier momento la va a llamar María y se llama Adelita ay por favor me la atiende la señora Adelita ella tiene 91 años y ella me llama en ocasiones yo pues trato siempre honestamente de atenderla es una persona muy especial y sobre todo me dice mire dígale la radio que tal día dijeron esto viste mire no han colocado tal cosa mire no han vuelto a o sea vivo muy pendiente de radio natividad y es una señora por supuesto de iglesia así que señora Adelita yo sé que ella me está escuchando porque esa de que se levanta hasta que se duerme es sintonizada con radio natividad la emisora católica del Táchira vamos a escuchar un hermoso tema que tiene que ver con el tema con lo que hablamos de la eucaristía y con el mensaje importante que Monseñor Raúl Méndez Moncada nos decía en este audio que pasará para la historia y es lleva por título cantemos al amor de los amores usted sabe quién es el amor de los amores es el santísimo sacramento del altar así que le invito para que en su casa le coloque un poquito más de volumen o en su carro o donde vaya y lo cante diga cantemos al amor de los amores cantemos al Señor Dios está aquí vení adoradores adoremos vamos a escucharlo en este hermoso tema que lleva por título cantemos al amor de los amores el volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe ahí escuchamos a María Ángel Cárdenas Servita ella es la voz que representa a los jóvenes y a los niños aquí en su el volumen a tu fe saludos María Ángel que Dios la bendiga la cuide y la anime siempre a ir por ese camino de Cristo Jesús aprovecho para enviarle un saludo muy especial a unos oyentes que están en este momento super sintonizados usted también lo puede hacer y todos los programas de la misma manera vía whatsapp a través de 0416 676 0026 usted pues nos dice lo estamos escuchando en tal parte da su opinión sobre el programa que le gustaría que agreguemos y así sucesivamente nos puede seguir en instagram arroba subele volumen a tu fe entonces para que nos dé esa ese detalle de lo que usted quiere disfrutar y escuchar el saludo muy especial para la señora Jenny y para el señor Pedro ¿cómo está señora Jenny? ¿y cómo está el señor Pedro? mira aquí los estoy viendo y también para Sonia y el señor Rafael que están sintonizados con con Radio Natividad la emisora católica del Táchira y por supuesto aún más porque quien está hoy dirigiendo la parte técnica es nada más y nada menos que su hija y su sobrina o sea la hija de la señora Jenny y el señor Pedro y la sobrina de la señora Sonia y el señor Rafael y por supuesto es Mariale 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 no es que se me va a olvidar ya me mandaron a colocar aquí como en los Simpson copiar mil veces aquí lo estoy copiando voy en 940 Mariale Mariale Navarro que es nuestra quien nos está acompañando de la parte técnica quien dirige la parte técnica sí le deseo lo mejor de todo Mariale para que Dios le bendiga y esté con nosotros mucho tiempo y de verdad que la felicito porque lo ha hecho muy bien entonces bueno ya señora Jenny señor Pedro cuando me quiera invitar a tomar café o algo estoy a la orden señora Sonia señor Rafael vamos a continuar el tema que vamos a mencionar a continuación es el siguiente estamos en el mes de octubre usted le pregunta a la gente que celebramos en el mes de octubre y todo mundo se sabe que se celebra en este día por acá por cierto me escriben desde desde muy lejos desde los Estados Unidos y por cierto me dice que por favor le encomendemos a la señora Carmendilia Pernilla Rojas a la señora Carmendilia Pernilla Rojas por el descanso de su alma bueno con mucho gusto lo vamos a hacer en la Eucaristía de hoy hablamos de que entonces este mes de octubre lo que primero se nos va a la mente es lo que mal llamadamente se llama Halloween Halloween es hechicería brujería oscuridad cosas malas requete malas más malas aún más malas y aún más perversas y más requete malas entonces no tenemos que celebrar por nada del mundo estas 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 cosas por acá también me escribe una oyente y una muy amiga se llama Carolina Cero para Carolina para su señora madre y también para su hija dice bendiciones te estoy escuchando yo te bendiga gracias Carolina me saluda también a su mamá y por supuesto el abrazo y saludo para para tu hija que por eso ya va a estar ya se acerca el cumpleaños 15 años de de la hija de esta buena amiga Carolina entonces lo que hablábamos de que Halloween a veces me me confunde tanto o me desanima o me coloca un poco triste cuando escucho que o cuando veo perdón que alguien su empresa le coloca un poco de telaraña calaveras cosas de oscuridad que brujas que sombreros que tal yo digo bueno debe ser que la oscuridad le dio ese negocio porque usted no puede llamarse católica o católico y estar colocando su empresa con imágenes o disfraces de oscuridad simplemente si usted la gente dirá pero es que eso no tiene nada que ver eso es un no claro que si tiene que ver siempre vivimos con esa muletilla ah no pero eso no le prestas en cena de eso ah no pero eso es eso es jugando jugando bueno jugando jugando hay muchos refranes entonces no lo podemos hacer si en realidad somos somos católicos si en realidad amamos a Cristo Jesús no podemos estar celebrando si la gente tuviese la la menor idea de todas las perversidades que se hacen ese día de octubre el 31 de octubre donde hacen las cosas más horribles hasta con niños con seres humanos usted nunca se atrevería a colocar en su empresa más si usted está escuchando el programa y usted por equivocación hermana o hermano colocó algo alusivo a Halloween mañana temprano llega y agarra todo eso y no se ponga que a guardarlo para el bote todo eso al aseo porque eso es oscuridad por eso es que a veces las cosas no nos salen bien por eso es que a veces las situaciones la vida se nos coloca un poco conflictiva difícil que las cosas no salen bien que que mire que las ventas están como flojas que mire que no sé qué más y hay gente que dirá ay no a mí me va bien más bien con las con las con las ventas gracias a Halloween yo vendo pero resulta que todo eso es dinero oscuro así que no se alegre mucho porque ese dinero que usted cree que está entrando de la mejor manera resulta que es dinero que proviene de la oscuridad y como tal pues la misma oscuridad se lo vuelve a llevar así que esa es una forma de cambiarle el chit a la vida en esto de lo que mal llamamos la celebración de de Halloween y usted no tiene por qué ni por nada del mundo pues estar celebrando estas fiestas paganas oscuras y bueno y pare de contar vamos a escuchar un tema y regresamos mi estimada mi estimada Mariale ya escuchó no señora Jenny señor Pedro Sonia Rafael un tema hermoso por cierto aprovechemos unos segundos para para orar y para pedir por nuestros hermanos de Israel Israel en este momento se encuentra en en guerra la oscuridad lo está atacando muchas informaciones falsas hacen ver a Israel como el malo de la película pero hay que estudiar hay que analizar mucho hay que revisar de que de que Israel a veces por eso dice lo que está quieto se deja quieto y pues yo quiero que ustedes hermanas y hermanos en sus oraciones incluyamos a nuestros hermanos a nuestras hermanas de Israel y de manera muy especial a todos los niños por eso vamos a disfrutar de ese tema con Gladys Garcet y lleva por título el poderoso de Israel natividad les está presentando súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis es Radio Natividad la emisora católica del Táchira y sube el volumen a tu fe ya viene dentro de pocos minutos para lo que lleva en la secuencia de la programación de Radio Natividad el Rosario a San José a las 7 y 30 la Eucaristía y bueno una programación completa así que usted tiene que estar siempre muy pendiente hermana y hermano de la emisora católica de el Táchira hablamos hace rato y continuamos porque es un tema que tiene mucha tela que cortar lo de lo de lo que mal mucha gente celebra respecto a Halloween es increíble como los locales nocturnos esos esa semana o esos días hacen hasta algunos rituales medio tenebrosos medio por no decir completo oscuros y pare de contar así que usted no sea cómplice de todo eso hermana y hermano no se deje llevar nunca por o que la gente le diga no pero eso simplemente eso no eso no son juegos y si nos enteramos de todo lo que o usted se enterara o se diera cuenta de tantas cosas horribles que se hacen en esos días pues de seguro que nunca más en su vida se atrevería ni siquiera mencionar esa palabra de Halloween así que también lo que comentaba anteriormente si su empresa su negocio los tiene con cosas alusivas a Halloween pues prácticamente le está dando a ustedes gracias a la oscuridad por ese local por esa empresa que tiene y yo no creo que sea la oscuridad ni nada por el estilo la que se lo haya dado así que si lo ha hecho pues mañana muy temprano llega recoge compra una bolsa tobita de las grandes todo lo que quitó lo coloca ahí y lo bota a la basura que se lo lleve a la basura porque esas cosas de oscuridad y allá donde tiene que estar la basura y por supuesto no compaginar con esas tradiciones que se quieren a veces de que los niños que pidan caramelos cosas que a la final las importamos de otros países de otra gente y es que a veces eso es lo bravo nos copiamos nunca nos copiamos nada bueno yo siempre admiraba bueno en una parte de un mundial de fútbol que se decía que luego de tal encuentro los japoneses tomaron a recoger todos los papeles toda la basura que estaba que había dejado todo el mundo que asistió porque a esos encuentros van de todo el mundo pero la gente iba a ir a botar basura lo que comúnmente vamos a los lugares a los espectáculos o a un estadio es a botar y a botar y apenas concluyó todo el mundo como se dice dejó la peluca pero los únicos que se quedaron fue estas personas japonesas con bolsas y todos recogiendo toda esa basura las botellas las conchas de de fruta y la cantidad de basura que que se había dejado producto de ese partido entonces copiamos cosas buenas y dejemos estarnos copiando las cosas malas ya prácticamente como que llegamos al final del programa verdad muchas gracias no Mariale que Dios le bendiga y que continúe este mucho tiempo con nosotros y roguémosle a Dios también para que yo venga todos los miércoles seguiditos de aquí hasta el 31 de diciembre voy a hacer la promesa públicamente que contra viento y marea en el mejor sentido voy a estar de parte de Dios venir a propagar la palabra de Cristo Jesús a dar catequesis porque también uno se da cuenta que hace falta mucha catequesis no solamente en nuestros niños sino también en los adultos los adultos tenemos que aprender cuando vamos a comulgar cómo hacerlo de la mejor manera y es que vamos a comulgar y parecemos candidatos a la alcaldía saludamos a todo el mundo hablamos con todo el mundo recibimos el cuerpo de Cristo y ni siquiera lo recibimos con alegría el cuerpo de Cristo ni siquiera contestamos el cuerpo de Cristo y ahí lo recibimos ahí como que si recibimos cualquier cosa pero apenas nos volteamos si vemos a alguien epa Mariale cómo está mire qué ha hecho y su mamá y su papá y su tía y su tío o sea cometemos una imprudencia bueno todo esto forma parte de la catequesis bueno y para eso está subele volumen a tu fe y para eso está también Radio Natividad que es la emisora católica del Táchira por ahí también quería enviarle un saludo a un amigo a Jorge Bustamante que hoy por cierto él en la Eucaristía pues viene a agradecerle a Dios por su nuevo aniversario de vida para Jorge pues gracias ahí por estar siempre en las cosas buenas y estar siempre apegado por supuesto a todo lo que tiene que ver con Dios y Jorge fue quien nos hizo hoy un diseño muy bonito de la nueva presentación de subele volumen a tu fe nos despedimos recordándole mis patrocinantes el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús el Espíritu Santo la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís gracias a todos ellos disfrutamos subele volumen a tu fe y por supuesto me acompañó en la parte técnica Mariale Navarro por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús que es lo más hermoso que puede existir así que le invito a que usted todo lo que haga su profesión su vida se le dedique a Cristo Jesús yo soy arquitecto arquitecto para Cristo Jesús yo soy médico para Cristo Jesús yo soy educador para Cristo Jesús todo lo que haga siempre encomendado a Cristo Jesús nos despedimos muchas gracias bendiciones y si Dios lo permite el próximo miércoles de nuevo aquí en Radio Natividad a la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe bendiciones ya viene el Rosario a San José y ya viene también por si hay que confiar y colocar muchas cosas en San José pero esto va a ser tema del otro del otro miércoles y luego la Eucaristía a las 7 y 30 en punto de la noche siga en sintonía de Radio Natividad a la Emisora Católica del Táchira por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la Emisora Católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero a tu fe